A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Seguimos hablando de la reforma de la Constitución. El que propone la reforma, que es el gobierno de la provincia de Cujuy, es el primero que no cumple con la ley. Qué paradoja, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿cómo podemos creerle a un gobierno que retuerce las leyes o las tergiversa en su interpretación para adecuarlas a las necesidades del manejo de la caja? Es la caja importante la que maneja el jefe de gabinete. ¿Usted escuchó en algún momento a este grupo de señores que dicen que van a reformar la Constitución establecer algún límite constitucional al tema del gasto de la provincia? Al tema del déficit. Hay una provincia que se llama San Luis. ¿Sabe lo que pasa en San Luis? Por ley, no se pueden exceder el 50% del presupuesto que está destinado pura y exclusivamente a obras públicas. En la provincia de San Luis, por ley, además, está prohibido endeudarse. La provincia de San Luis no tiene deuda. Aquí pasa todo lo contrario. Es decir, el respeto por la ley. Entonces, un gobierno que no respeta la ley menos puede presentarse como el impulsor de la reforma de qué cosa. Por eso digo, el gasto desmesurado tiene que tener un límite constitucional. Por eso el gobierno no explica cuando le decimos ponga los números sobre la mesa. Una reforma seria de la Constitución, teniendo en cuenta el actual escenario, debería contemplar estos mecanismos. En donde la ciudadanía incluso, mire lo que le digo, debería ser el auditor del gasto. No sabemos en qué se gasta, cómo. Entonces está la gente en la plaza pidiendo que muestre los números y el gobierno mira para otro lado. No, que la Argentina paga no sé qué cosa. En vez de hablar de lo que pasa acá. La reforma no exige en términos... Es decir, no existen, digamos, en cuanto a lo que ha trascendido, no tiene contenido que tenga que ver con la realidad. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? La gente no pide cosas de otro planeta, pide cosas normales. Entre ellas, más transparencia. Quieren reformar la Constitución. Bueno, pues entonces tienen la oportunidad de ponerle límites constitucionales al gasto público. Es un gasto desmesurado, no tiene control, lo maneja un señor que está, digamos, muy cuestionado. Entonces la gente quiere saber, ¿se acuerda del programa, aquel programa histórico que conducía Lucho Viles? ¿El pueblo quiere saber de qué se trata? Bueno, acá pasa lo mismo. Esta es una propuesta concreta que exigiría cualquier reforma de esta magnitud. Lo demás, ¿sabe qué es lo demás? Es un nuevo relato que el gobierno instala para distraer la atención de la gente y discutir de cualquier otra cosa. porque a la gente común no le interesa la reforma de la Constitución en los términos que nos está planteando el gobierno. Seguridad, desempleo, corrupción, precarización laboral, aumento de salario, eso es lo que le importa a la gente. No piensan en el bien común, definitivamente. Ahora sí, piensan en el poder. Pero el poder se agota, la gente sigue, el poder se agota. En un minuto estoy con Susana Ustárez y después vengo con el diputado Tejerina. En un minuto. Estamos en el aire, está Susana Ustárez con nosotros. ¿Cómo le va señora? Gracias por estar acá, muy amable. Muy gracias por la invitación. Bueno, ¿sabe por qué comento lo que comento que tiene que ver con la reforma de lo que ustedes están reclamando? Porque sería una buena oportunidad para que le pongan un límite constitucional al gasto y para que usted, yo, los camarógrafos de acá, se puedan enterar en qué se gasta la plata y hasta dónde, cómo. En realidad la Constitución y la ley tienen previsiones respecto de ello. Lo que pasa es que no se cumplen. La cuenta de inversión, por ejemplo, está fijada en la Constitución de la provincia como un requisito de rendir cuentas anual del Poder Ejecutivo respecto de la ejecución del presupuesto. Bueno, pero no ha dado resultado esto. Evidentemente, si por ley y por una ley de inferior nivel como es una ley de presupuesto, se puede decir que lo que se va a rendir es una décima parte de lo que debería ser. Pero usted que conoce estos temas, si usted le pone un instrumento a la nueva Constitución donde involucre a la gente en la auditoría de los gastos, ¿cambia o no cambia el escenario? Claro, sería el control ciudadano y el hecho, además de completar el esquema de control. Por ejemplo, la auditoría interna que crea la ley de administración financiera tiene 17 años de haber sido creada, digamos, dispuesta y no está implementada. esta haría un control de gestión, economía, eficiencia y efectividad de los gastos. Esto debería estar funcionando, no está. La oficina anticorrupción no existe, podría incorporársela. Es decir, darle más herramientas de control a la sociedad civil para involucrarse porque la defensoría del pueblo, darle jerarquía constitucional también ayudaría. Es decir, en general, dar más herramientas y más transparencia. Pero como yo lo dije hoy a los medios que cubrieron la gran movilización y el acampe que estamos realizando en la Plaza Belgrano, les dije, parece que la intransparencia es producto de que los gobiernos creen que administran dineros propios y no el dinero de todos. Cuando yo gasto mi dinero no tengo que rendirle cuentas a nadie, pero cuando administro el dinero de otras personas sí debo rendirles cuentas y debo atender con ese dinero lo que esa sociedad demanda. En este caso, como usted mencionó, las prioridades de la gente son otras y se está priorizando cosas que no son de la necesidad de las personas. Y como decía usted, lo que pedimos todos los ciudadanos son cosas básicas para la vida. Por ejemplo, la canasta familiar. Y hablando ya de las demandas salariales. La canasta es un concepto del salario mínimo vital y móvil es un concepto constitucional y dice, claro, la constitución qué cosas cubre un mínimo vital y móvil. Alimentación, vestimenta, educación, vivienda, salud, seguridad, esparcimiento. Esos 7 elementos están sumados en un valor que se denomina canasta. Está en 11.000 pesos en este momento. En la provincia se garantiza un piso equivalente al salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos. Es menos de la mitad. Entonces, lo que uno pregunta es, qué parte de estos 7 componentes no se van a ejecutar para la familia. ¿Qué tiene que dejar ya de lado la familia de estas 7 cosas básicas para poder cerrar con 5.000? Lo que estamos demandando es que en un plan y política de gobierno vayamos subiendo este rango. No le pedimos 11.000 pesos como hacen trascender como un pedido que pedimos el cielo. No, pedimos una canasta familiar medida de manera objetiva. Pero, no que lleguemos ya allá, pero vayamos mejorando. ¿Y cómo vamos a mejorar si el salario va detrás de la inflación ya más o menos 15 puntos? Entonces, no vamos mejorando, vamos empeorando. Y el relato del gobierno no convence a los que lo viven. No hay manera porque lo viven. Porque nadie le va a venir a decir que está mejor cuando está peor y cuando cada vez le alcanza para menos. Cuando ve pasar el sueldo tan rápido que un día nos vamos a desnucar de la forma en que así vemos pasar nuestros sueldos para pagar nuestros compromisos y activar esta economía jujeña que depende de nuestros sueldos. Mírenlo, si no lo que pasa, hemos cobrado en esta semana y esta semana Jujuy late, vive, se oxigena, los comercios cobran las cuentas, se reactiva la economía una semana, 10 días. el resto del mes es aguantar, es estirar, es ver cómo se llega al final del mes. ¿Usted tiene números del gobierno? Nosotros manejamos por supuesto presupuestariamente los números del gobierno y las auditorías que se practican porque el control sí se lleva a cabo desde la tarea de los auditores, nosotros tenemos algunos números que vamos obteniendo, pero no podemos difundirlos en tanto, no son números oficiales oficialmente provistos. En realidad la transparencia debiera ser justamente esa es la evocación, si usted tiene un vidrio transparente como esta copa, uno a través de ella puede ver, no necesita que se muestre, sino que se puede ver. Bueno, el gobierno debiera transparentar sus números a través de cuentas abiertas que todos podamos acceder, incluso el propio presupuesto, cuántas veces se pidieron para abrirlos, debatirlos, no, se aprueban al libro cerrado y para cumplir un requisito nacional luego se ejecutan con superpoderes y se termina ejecutando y no se sabe en qué se gastó. Usted me dice, tenemos números pero no los podemos publicar. No. Ahora, esos números que ustedes tienen, ¿arrojan superávit para poder hacer frente parcialmente, totalmente a las demandas salariales? Hay números públicos que cualquiera puede acceder que vienen del Ministerio de Economía de la Nación y que dan cuenta que Jujuy recibió un 42% más de participación. El ministro dijo, admitió esto. Sí, sí, pero se gastó en otra cosa, evidentemente no en salario. Después, La Nación, el diario La Nación publicó la semana pasada una tabla con un mapa que decía cuánto recibió cada provincia de fondos discrecionales que el gobierno nacional reparte según su criterio y decían que Salta era el más desfavorecido del norte con 2.000 pesos per cápita que era el promedio que daba. Jujuy tiene casi el triple de esa suma con lo cual nos llega otro dato interesante y público de que aquí se están recibiendo fondos de administración discrecional por el triple que Salta. Salta hoy y las comparaciones siempre son odiosas pero hay que hacerlas. Salta hoy está en paritarias para el 2015 y cerrando la pauta salarial del 2014 y haciendo un reconocimiento del deterioro inflacionario está pautando una suma extraordinaria de 2.250 pesos a cada agente público. con lo cual va kilómetros luz adelante nuestro que ni hablemos porque recién en marzo del año que viene con mucho conflicto seguro que vamos a poder discutir algo de salarios pero en una imprevisión permanente Salta tiene menos presupuesto tiene menos de fondos de administración discrecional tiene más coparticipación pero eso es gestión eso es gestión porque Salta está gestionando calidad está gestionando turismo está gestionando desarrollo está gestionando producción en eso Jujuy no está gestionando y por qué porque gobiernan hace más de 15 años Jujuy y el deterioro de la actividad privada es tal que dependemos de planes dependemos de coparticipación nunca y la recaudación provincial reconocida por el gobierno de la provincia no llega al 8% de los fondos provincial con lo cual la lectura que hacemos de los sindicatos es que hay posibilidad de dar solución al planteo salarial solo que no es política de Estado y el ajuste está resuelto que pase por que la gente resuelva cómo vive con lo que tiene no va a haber dicen un no rotundo a cualquier salida y no estamos hablando solo de porcentaje podría ser otras salidas no se piensa ninguna no se abre diálogo es mentira que había diálogo antes porque 4 reuniones en una semana que estaban pautadas según el programa anterior en el que participé ninguna se concretó entonces el gobierno de la provincia no está haciendo lectura de que se está generando un gran un gran conflicto y que no termina con este acampe que va a seguir y no lo vamos a hacer fácil bajar la persiana del 2014 gracias por venir ha sido muy amable en un minuto estoy con el diputado Tejerina Inicio Espacio Publicitario Viaje de Pesca la experiencia de los propios pescadores que se complementan con los más diversos paraísos pesqueros de la Argentina Viaje de Pesca todos los lunes a las 18 horas no está mal que bailes desnuda sobre el agua del mar Antifa Capac ¡Gracias por ver! El diputado Tejerina con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por estar acá, muy amable. Bueno, gracias a usted por invitarme. Bueno, ¿usted cree que el día después de la reforma de la Constitución, Jujuy se va a transformar en Suiza? Le cito este ejemplo casi irónico para que se entienda. Sí, sí. No, yo creo que el gobierno equivocadamente tiene una visión de las cosas que hace que tome decisiones desde el punto de vista político, me parece erróneas, porque en realidad lo que plantea el gobierno ante multiplicidad de inconvenientes, de problemas que tienen los jujeños, al decirle, al plantear el tema de la reforma, lo que le está diciendo el jujeño es, mire, si discutimos la reforma, si después de discutir la reforma llamamos a elecciones para reformar la Constitución, si ganamos la elección convencional para reformar la Constitución, ahí vamos a ver si le solucionamos, vamos a ver si le solucionamos el problema de salud, de educación, del problema de la droga con nuestra juventud. Eso es lo que está planteando el gobierno. Es más, si uno deduce, dice, no lo hacemos porque esta Constitución no nos permite. Creo que es una visión totalmente errada que nosotros no vamos a compartir para nada. Nosotros pensamos que el gobierno, la provincia, con esta Constitución que yo me voy a permitir y que no voy a hacer un juicio de valor sobre si este gobierno observa nuestra Constitución actual del 87 o no. Bueno, voy a ir a un tema muy sensible que es derechos humanos. Creo que es una cuestión de las más sensibles. Ni vamos a hablar de la cuestión de los poderes, de la autonomía municipal. Vamos a hablar de derechos elementales como son los derechos humanos que están contemplados a partir del artículo 18 de la Constitución provincial que actualmente rige. Derecho a la salud. Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a la salud. Primera pregunta a la audiencia si piensa que este gobierno está cumpliendo con esto. Primera, primera pregunta, ¿no es cierto? Vamos a preguntarle también a los jujeños si es que hay libertad de expresión. Si es que hay libertad para que los jujeños piensen diferente. A mí se me viene a la memoria Marcelo Pastores, el periodista de San Pedro amenazado por la policía porque hizo un recorrido por la seccional a ver si había policía, si había móviles. Libertad de enseñar y aprender, artículo 37. A ver, no vamos a llegar a 140 días de clase en esta provincia. Así puedo. Lo invito, Alejandro, a que abra la página que usted quiera y nos vamos a dar cuenta que obviamente acá está la vida de los jujeños. Esta constitución fue consensuada por distintos sectores en ese momento histórico de los actores de Jujuy. Y los jujeños verán si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Por eso es que nosotros estimamos que este gobierno que no está en condiciones de plantear la reforma, viene de esperar una elección. Es decir, la sociedad en la última elección le dijo a este gobierno que no comparte lo que está haciendo. Por eso es que hemos ganado, por eso ha ganado la oposición. Por lo tanto, el debate de la reforma, como lo dije oportunamente, en términos futbolísticos, esto es invadir la cancha para ver si en algún momento puedo recuperar el partido, ¿no es cierto? Eso es el planteo de la reforma. Nosotros pensamos que acá el gobierno lo que tiene que hacer es atender la agenda de la gente. Nos parece que este gobierno tiene un año, precisamente un año, para dar respuesta a las múltiples necesidades que tiene nuestro coprovisiano, que día a día nosotros pensamos que estamos muy vinculados con la realidad de la gente porque la verdad nos toca, me toca particularmente recorrer gran parte de la provincia y, bueno, causa mucho dolor lo que está pasando en toda la provincia, pero cuando uno ve algunos lugares en particular, sobre todo en el interior, lo que nos está pasando realmente causa mucho dolor. Ahora, usted cuando asiste a este escenario de paros importantes como el que hoy se está haciendo en Cujuy, el gobierno se para firme en una situación que tampoco explica demasiado, porque no blanquea los números. Es decir, elige el silencio y el que calla otorga. ¿Por qué cree que el gobierno no muestra los números? Mire, no solamente hay una ocultación, venimos de un fallo de la Corte Suprema de Justicia promulgado por la demanda por el diputado Weller, donde el diputado pedía un informe a la Secretaría de Turismo en ese momento a ver si funcionaba un Consejo Provincial de Turismo. Mire lo que preguntaba un diputado. Le dijeron que no en todos lados, hasta en el Superior Tribunal de Justicia. Bueno, fíjese si una cuestión tan elemental se oculta información o no se da la información. Ahora, ese funcionario que estaba al frente de Turismo es uno de los supuestos autores intelectuales de esta reforma. Yo creo que sí, pero digo, es el modelo del gobierno de Fehrler, a través de ocultar información, obviamente carece de todo tipo de mecanismos de transparencia, de gestión. Por eso esto de los números, volviendo al tema de la cuestión de los empleados estatales, tiene que ver con eso, es la forma de gobernar. Pero aparte de eso, yo le agrego, en este caso en particular, la negación de la realidad. Yo escucho permanentemente, como funcionario de este gobierno, dice, los empleados jujeños, los empleados estatales jujeños, son los mejores pagos del país. Yo digo, acá no hay cara, no hay cara para decir eso. Yo le acerqué la información. Tomemos una provincia del NOA. No, tomemos una provincia del NOA. 6.700 pesos. Así es. Tomemos una provincia del NEA, administrada por otra gestión que no es del mismo color político. 5.000 pesos. Con un aumento en diciembre. En diciembre. En diciembre. Esto es corriente. Eso es corriente. Es decir, no solamente no queremos hablar de algunas cosas, sino que por ahí hasta avanzamos en pensar que somos los mejores. Digo, esto nos preocupa muchísimo. Lo que el ministro de gobierno, enfocado, insistiendo, abanderado de la reforma, a partir de la reforma, me imagino que a partir de la reforma no se escaparán los presos. Ya no se van a escapar los presos. Me imagino que a partir de la reforma piensan que le vamos a ganar la batalla del consumo de droga, que es tremendo lo que está pasando con nuestros jóvenes. Es decir, nosotros no podemos compartir esa visión. A donde miremos, podemos pasar mucho tiempo hablando de la falencia, del incumplimiento, si se piensa en los términos constitucionales. A nosotros no nos interesa eso, la verdad. Nos interesa seguir trabajando. De paso, decir que obviamente estamos construyendo una alternativa electoral, Alejandro, que usted sabe que nosotros pensamos que hay otro Jujuy. Nosotros pensamos que hay otro Jujuy. Si la sociedad les da la oportunidad, ¿no es cierto?, a lo mejor de gobernar. ¿Ustedes no se persiguen, o por lo menos no están discutiendo ahora en algún momento sobre los peligros de la tentación del poder y transformarse en más de lo mismo? Miren que sería bueno pensarlo antes. Yo creo que la única, o por lo menos la más importante manera de no desorientarse, como está desorientado hoy el gobierno, me parece que es el contacto con la realidad, con la gente. Nosotros venimos de una experiencia, esto de estar totalmente desproporcionado en la lucha día a día, en el gobierno con la oposición, nosotros venimos de militar, inclusive diputados venimos de la militancia, de recorrer pueblo por pueblo, y la verdad que ahí se sustenta nuestro modelo, nuestra manera de querer gobernar esta provincia. Acá se está planteando, se va este gobierno, es el caos, acá se terminan los programas sociales, la asignación, se terminan los jubilados, en esos términos se están planteando la discusión, se habla de batalla campal, en esos términos se están planteando, nosotros nos parece que no, que nosotros lo mínimo que tenemos que garantizar la sociedad jujeña es la igualdad, la no violencia, que no tenga que ir a un corte de ruta o besarle la mano a un funcionario para acceder a un beneficio, a una vivienda, a un plan social, si te hace falta, sin perder de vista que Jujuy necesita trabajo, sin perder de vista que Jujuy necesita trabajo. Por eso es que nosotros, más allá de toda la situación que pensamos que es de conflicto y muy delicada, pensamos en un Jujuy diferente. Gracias por venir. Al contrario. Ha sido muy amable. Nos vamos, no se mueva, viene Palpalá con todas las noticias en Palpalá Hoy. Chau, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!